Sábado dieciséis de mayo, sábado dieciséis de mayo, tonta en la bama, agárrate, llega, sabes que ve, nightclub, los más taquilleros de la unión americana, el trono de México, en cambio tú, de veras que te ves fatal, el trono de México, se fue, se fue, se fue la vida cuando ella se fue, Un evento que hará historia, el trono de México, en vivo, me voy a morir, besando mi dolor, sábado dieciséis de mayo, escape, nightclub, el trono de México, si no me ves la vida, de eso no tengo dudas, Recía que en la colegía de otra vida, como dos almas gemelas, el destino no sin mí, boletos de preventa, cuarenta dólares, en lugares de costumbre, para más informes, al ocho cincuenta, dos veinticinco, sesenta y cinco doce, y tres treinta y cuatro, cuatro cero cinco, cero seis cincuenta y cinco, un evento organizado por Triple M Entertainment. ¡Gracias! ¡Gracias!